En la garganta, un silencio roto, un ojo sacudiendo el miedo, un poema comulgando en nuestra cama. Del mismo libro, desde el silencio, voy a leer este poema que se llama Interrogante. Una pregunta, dos afirmaciones, tres miradas venciendo formas, un silencio, un temor, un beso que termina en la risa, la sonrisa, el rubor. El labio superior del anteojo de Dios muerde la alcoba. Comienza o concluye la historia. Recordándote, aquí la brisa es un monstruo que se mueve en el vientre del viento, hurga en la memoria una desdicha, trina con malicia la tristeza, drama que perdura en los minutos. La campana ya no suena en la mañana, solo Paganini y su violín soportan mi esqueleto, desapareciste en un viaje sin adiós.